Música Estamos entregando cerca de 25 kits escolares que fueron donados por el sector privado para estos estudiantes del grado Transición y adicionalmente estamos cumpliendo una tarea junto al ingeniero Sergio Cajías para entregar 10 portátiles, 10 equipos de cómputo que vienen a complementar el aula de informática. Son grandes oportunidades de ir cerrando lo que son las brechas de desigualdad que de alguna manera han mantenido también al sector rural tan alejado de unas mejores condiciones a nivel educativo respecto al sector urbano. Y hoy estamos entregando 44 portátiles computadores para las sedes y la sede principal del Colegio Vizagual. La idea de esto es comprometer a los estudiantes y a los docentes para que todos pensemos digitalmente y eso es lo más importante y el mensaje que estamos dejando porque la forma de enseñar cambió. Hoy día los estudiantes deben aprender jugando y con nuevos modelos, nuevos objetos digitales. Por eso el compromiso más importante es tanto del rector como de los docentes que lo acompañan porque de nada sirve traerles la tecnología pero la que la dejen guardada en los cajones. Esta entrega se hace en el marco de las visitas al sector rural para entregar 95 equipos que han sido gestionados por la oficina de las TIC y que son aprovechados por los estudiantes del sector rural del municipio de Bucaramanga. Con esto vamos a fortalecer el compromiso que tenemos con la comunidad, con la comunidad educativa en la parte de las TIC, fortalecer y fortalecer las TIC en la institución educativa y es muy provechoso ya que en las sedes rurales que están de la ciudad de Bucaramanga una o dos horas van a aprovechar el uso de esos computadores. Entonces bienvenidos sean tanto los kits escolares, estos regalos que los niños han disfrutado tanto como los equipos de cómputo porque todo esto nos acerca cada vez más unos a otros en términos de equidad social. ¡Gracias!